Mi nombre es Daniela Nieva, soy parte de la UST, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra de Mendoza. En este 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, queremos pedirte que te unas a este llamado mundial que hacemos los campesinos y las campesinas desde tu casa, con la exigencia de políticas públicas para los campesinos y campesinas, que se cumplan nuestros derechos como tales. Un 17 de abril del 96, en Brasil, fueron asesinados 19 compañeros y compañeras que peleaban por sus derechos que exigían tierras para producir alimentos sanos y fueron asesinados 19 de ellos. Desde ese día, la vía campesina a nivel mundial conmemora el Día de la Lucha Campesina y en este marco de pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, queremos pedirte que desde tu casa nos acompañes exigiendo que se cumplan nuestros derechos como tales, que las mujeres podamos acceder a servicios públicos en todo el mundo, ya que son el principal eslabón de producción que hacemos. En este marco también de pandemia que estamos viviendo, los campesinos seguimos produciendo, seguimos haciendo que tus alimentos, que los alimentos que consumís lleguen a tu casa, a la puerta de tu casa, ya sea con el armado de bolsones, que vienen productos diversificados, verduras agroecológicas, a un precio accesible para que puedas consumir. Entonces, este 17 de abril, nuestra movilización va a ser distinta, va a ser desde las redes sociales, quedándonos en casa pero no en silencio. Derechos campesinos ya, sin feminismo no hay socialismo, internacionalicemos la lucha, internacionalicemos la esperanza. ¡Gracias!